¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pártelo a su madre! ¡A la afuera! ¡Sáquenle uno por favor! ¡Réje! ¡Réje! ¡Se te va a romper el pantallón! ¡Réje! 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 ¡Aviéntala! ¡Eso! ¡Réje! ¡Réje! ¡Ótra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Muyため rápida! ¡Réje! ¡Otra! 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 ¡ مثeloíssimo! ¡Una! ¡A cámara! ¡No, viene a PlayStation, sal zeggen! ¡A cámara, title o baile! ¡Ah! ¡No, ahí way! ¡No, la semana! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Yay! ¡Bien! 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 No chistes, ¡Gracias! ¡Gracias, salve! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!